las cosas. Avanza para regular la presencia de agentes extranjeros una reforma que les garantizaría la operación, sus actividades en nuestro país. Estoy más en el resumen, miren. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, planteó una aportación del gobierno federal para aumentar el salario mínimo. Señaló que si se quiere incrementar 15% este salario, los empleadores sólo pondrán 10% y el gobierno el restante 5%, a manera de una aportación extraordinaria en el contexto de la pandemia de COVID-19, de tal forma que el salario pasaría de 123.22 a 142.25 pesos diarios para el 2021. En la Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas de Gobernación y Defensa Nacional aprobaron el dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional para regular el desempeño de agentes extranjeros en territorio mexicano. La propuesta otorga a la Secretaría de Relaciones Exteriores, previa consulta con las Secretarías de Defensa y Marina la facultad de autorizar el internamiento en México de agentes extranjeros en el marco de los convenios que hayan suscrito. Empleados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Salud Federal celebraron su fiesta decembrina. Alrededor de unas 80 personas se reunieron en un hotel de la Colonia Roma en la Ciudad de México. Estuvieron desde las 5 de la tarde hasta después de las 9 de la noche en un salón sin ventilación natural, con música en vivo y bailaron sin cubrebocas. La aplicación de restricciones en el Centro Histórico de la Ciudad de México como parte de las medidas ante la emergencia por la pandemia de COVID-19 causaron confusión y molestia. El cambio de sentido de unas calles como Madero, 5 de mayo y 16 de septiembre, y el cierre de otras como Jesús María Uruguay y Ramón Corona causaron confusión entre los visitantes. La Organización Mundial de la Salud señaló que hasta el momento no hay pruebas de que la nueva cepa del virus de COVID-19 detectada en Reino Unido se comporte de manera diferente. Indicó que esta variante ya ha sido analizada por el grupo de trabajo de evolución del virus e indicó que este tipo de mutaciones son en realidad bastante comunes.